En primer lugar, agradecer la presencia de Alejandra Jacinto y de los demás compañeros de la plataforma afectada por la hipoteca, la coordinadora de vivienda de Madrid y los demás colectivos que conforman la comisión promotora de esta iniciativa legislativa popular. Lamentar que, con todo el respeto a las decisiones de la mesa, de la asamblea, que la misma haya decidido con los votos de todos los grupos, salvo el mío, que interpretaba el reglamento de la Cámara en un sentido desfavorable a la posibilidad de que la comisión promotora expusiese su iniciativa legislativa popular en el pleno de la asamblea. Por tanto, en su debate de toma en consideración el miércoles que viene no podremos tener esa exposición. Aún así, hemos podido contar hoy con la comparecencia de la presidenta de una de las asociaciones que forma esa comisión promotora y podemos, por tanto, hablar de esta iniciativa legislativa popular en el marco del tema por el que se plantea esta comparecencia, que es la necesidad de una ley de vivienda para la Comunidad de Madrid. Quería hacer un apunte previo también, porque lo ha comentado el portavoz de Ciudadanos, respecto del informe que ha entrado. Bueno, ha dicho el señor Rubio de Ciudadanos que no entraba al tema de lo que decía el informe, pero luego ha hecho comentarios respecto de la iniciativa legislativa popular que contiene ese informe. Ese informe del Ministerio de Justicia, que es de mayo de este año y que hemos recibido por registro ayer, lo cual es un poco curioso, siendo además como no hay informe de la Comunidad de Madrid respecto de este informe, ni a favor ni a encontrar. Sí, señor Rubio, pero es que los argumentos son los mismos. A lo mejor esto preconiza que se vayan a usar esos argumentos en contra de su toma en consideración. Yo es una posibilidad que aventuro, pero vamos, ahí queda dicho y luego ya se verá el miércoles que viene. En todo caso, y por centrar la cuestión, porque evidentemente, más allá del debate de toma en consideración, que lo tendremos el miércoles que viene en pleno, pues conviene hacer unas reflexiones sobre este objeto, sobre la necesidad de una ley de derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid. Bien, señorías, el artículo 47 de la Constitución contiene dos patas, por así decir. Tiene por un lado una pata que reconoce el derecho a la vivienda, y en esto tengo que hacer otro paréntesis, señor Rubio. Esto no es cuestión de ideología o de entendimiento de cada cual, o de que sus juristas estén menos informados de lo que deberían, pues lo ha explicado la señora Jacinto, la compareciente. Esto es un derecho fundamental que reconoce la Constitución española y que las normas internacionales de aplicación en España también reconocen como tal y desarrollan como tal. Y como usted sabrá, o si no se lo digo, la Constitución también establece que los tratados internacionales sobre derechos humanos, sobre derechos fundamentales que son de aplicación en España, regulan y desarrollan esos derechos fundamentales. Uno de ellos es el derecho a la vivienda, que como tal necesita también una regulación específica. La otra pata del artículo 47 son normas sobre principios rectores, porque efectivamente el artículo 47 está recogido en la parte de principios rectores de la política económica y social, establece principios rectores para el urbanismo y para la gestión del suelo por parte de las administraciones públicas. Y por eso explica que los poderes públicos tienen que evitar la especulación y tienen que asegurar el aprovechamiento por parte de las propias administraciones públicas de parte de las plusvalías que se generan con la actividad urbanística. Entonces, a nivel estatal, ¿qué vemos como regulación que desarrolla este artículo 47 en sus dos patas? Pues por un lado vemos una ley del suelo, una ley del suelo del año 98, la ley de Aznar, que establecía el todo urbanizable y que dio pie, junto con la financiarización de la economía, a lo que se ha conocido como la burbuja inmobiliaria y que ha dado los resultados que todos conocemos y no hace falta explicar porque además los ha desarrollado y explicado e ilustrado muy bien la comparecente anteriormente. A nivel de la Comunidad de Madrid tenemos una ley del suelo del 2001 que ahonda en esa dinámica del todo urbanizable y la aterriza a la Comunidad de Madrid. Ley del 2001 que se reformó a principios de esta legislatura, a iniciativas de ciudadanos, para deshacer la limitación de las tres alturas y poder seguir adelante con macrooperaciones urbanísticas que se veían dificultadas por esa norma y que ahora, ayer, en el pleno de la Asamblea de Madrid, se han tumbado las enmiendas a la totalidad del Grupo Parlamentario Socialista y del mío, de Podemos, a una nueva reforma, ahí sí, integral de la ley del suelo para ahondar aún más en esa dinámica, para permitir el marco normativo en el cual generar una nueva burbuja inmobiliaria, porque ese es el único modelo urbanístico que tienen los señores del Partido Popular y, desgraciadamente, los señores de Ciudadanos también, por mucho que digan y que hablen de nueva política y de principios rectores en pro del derecho a la vivienda y demás cosas que van diciendo. Entonces, eso en cuanto a la pata de suelo y de urbanismo y del desarrollo y del aterrizaje de ese artículo 47 a la realidad jurídica de la Comunidad de Madrid. En la realidad jurídica y en el desarrollo normativo de lo que es el derecho a la vivienda, que recoge el artículo 47 y, repito, que desarrollan normas internacionales de aplicación en España, en la Comunidad de Madrid, evidentemente, no hay tal regulación. No tenemos esa regulación que desarrolle ese derecho, lo asegure, lo fomente y ponga las garantías jurídicas que, junto con la acción urbanística, entre otras, y el control urbanístico de las administraciones públicas, garanticen material y jurídicamente ese derecho. Tenemos una ley del 97 que se llama de protección pública a la vivienda de la Comunidad de Madrid, una ley de cuatro artículos y que realmente lo que es, en realidad, es una mera habilitación legal para el desarrollo de un reglamento de viviendas con protección pública de la Comunidad de Madrid, que es la norma rectora que tenemos en la Comunidad de Madrid. Tenemos un mero reglamento que, además, como bien saben ustedes, da pie a que se pueda reformar muy fácilmente, muy deprisa y si hace falta, en medio de un verano, para permitir la venta de tres mil viviendas públicas a los amiguetes del Gobierno de turno. Eso es un problema con tener un reglamento que no tiene las garantías legales, no tiene la fuerza de ley y las garantías en su tracto de reforma, que sí tiene una ley para evitar que se puedan hacer este tipo de tropelías. Y que, además, garantiza mejor, regula mejor y establece mejor los principios rectores y las garantías para un derecho como es la vivienda, tan fundamental y, como ha explicado la compareciente, además, instrumental para el cumplimiento de otros derechos fundamentales, como puedan ser el voto, la educación y un montón de otros. Entonces, es fundamental que esa regulación sea por ley. Seguramente, esa diferencia de criterio a la hora de desarrollar las dos patas del artículo 47, la de suelo, por un lado, y urbanismo, y la de vivienda, por otro, el hecho de que sea la pata del derecho a la vivienda el que esté menos regulado, seguramente tenga que ver con el modelo, con el entendimiento, ahí sí, con el entendimiento de qué es la vivienda, de qué ha de ser la vivienda, a efectos tanto económicos como de sustento material de derechos fundamentales. Y aquí la política del Partido Popular, en los últimos 30 años, diría, más que 20, lo demuestra tanto a nivel estatal como a nivel autonómico. Y es que el Partido Popular, y me temo que ciudadanos también, entienden la vivienda como un bien de inversión, como el sustento de un modelo de desarrollo económico, que a todas luces ya se demuestra que es fallido, aunque insistan con esta reforma de ley del suelo en volver al mismo, pues se demuestra que es fallido y que, además, es contrario, insisto, porque también, más allá de una cuestión ideológica, esto es una cuestión de realidad jurídica, que no se entiende que la vivienda, además de ser un bien que puede ser objeto de inversión y que puede ser uno de los vehículos del desarrollo económico, lo tiene que ser en términos sostenibles y lo tiene que ser en términos de asegurar que la vivienda también sea un bien que tiene una función social, un bien de primera necesidad y que, como tal, se tiene que entender. Por eso, la necesidad de una ley de vivienda para la Comunidad de Madrid. Por eso, la necesidad de tener un marco normativo en la Comunidad de Madrid que asegure el cumplimiento de ese derecho, su fomento, su garantía y que, junto con una política de suelo y de urbanismo que debería ser completamente, que debería ser diametralmente opuesta a la que, desgraciadamente, llevan a cabo el Partido Popular y Ciudadanos conjuntamente, gracias, ayudase a asegurar que se dé el sustento material a ese derecho fundamental. Termino haciendo una referencia, porque, por comparación, se argumenta a menudo en esta Cámara, con otras comunidades autónomas. En los últimos años, en los últimos cinco años, concretamente, han sido diez las comunidades autónomas que han reformado sus, o aprobado, leyes mucho más ambiciosas en materia de vivienda. Galicia en el 2012, Navarra en el 2013, Andalucía en el 2013, Castilla y León en el 2013, Canarias en el 2014, Cantabria en el 2014, Región de Murcia en el 2015, Euskadi en el 2015, Cataluña en el 2015, fruto de una ILP también, y Comunidad Valenciana en el 2017, la Ley de Función Social de la Vivienda. Yo animo a sus señorías a que entiendan que esto es una necesidad imperiosa, que esta es la legislatura en la que toca legislar en materia de vivienda, aunque sea solo para deshacer o, por lo menos, poder paliar los destrozos de la ley de suelo que se nos viene encima, y que aquí tienen una propuesta de manera de la sociedad civil idónea para abrir ese proceso, poder legislar en materia de vivienda y poder cumplir el mandato constitucional, o una de sus patas, por lo menos, del artículo 47 de la Constitución. Muchas gracias.